hola chicos este que voy a empezar a hacer un experimento el experimento consiste en dejar la artemia aquí alrededor de una semana o dos semanas entonces lo voy a dejar en el 2.5 galones a ver si es cierto que el tamaño de la artemia aumenta si uno no la cosecha y le da alimento y eso solamente si es que voy a hacer la prueba que puse la fecha 23 de noviembre o sea hoy a ver si resulta bien en esta que está acá aquí se voy a hacer mis explosiones para alimentar a mis alevines y eso ahí ahorita tengo artemia eclosionando hace un rato lo termine así es que eso era lo que les quería mostrar un experimento que voy a hacer y bueno de salir positivo entonces se lo voy a recomendar a todos ustedes así es que eso era lo que le quería mostrar y bueno que tenga buenas noches hasta luego